Dios los bendiga hermanos y bienvenidos una vez más a nuestro devocional mi nombre es el pastor Isaac y estoy muy contento de poder ministrar un poco de la palabra de Dios el día de hoy voy a ministrar sobre el libro de Daniel el tema de este devocional es Dios es incomovible dígalo conmigo Dios es incomovible pero antes de leer yo quiero compartir algo que un gran amigo es un pastor y evangelista y se llama el pastor Daniel Bustamante y él me enseñó algo que en orden para entender el libro de Daniel se necesitan unas cosas número uno se necesitan dos biblias yes dos biblias doble cañón solo una biblia abierta al libro de Daniel otra biblia abierto al libro de Apocalipsis y la segunda cosa que uno necesita es el Espíritu Santo que te ayude entender los misterios de Dios y la tercera cosa es el periódico al día entonces el libro de Daniel el libro de Apocalipsis y el periódico estos tres concuerdan ahora sí vamos a leer Daniel capítulo 2 versículo 44 estoy leyendo de la nueva versión internacional dice en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos que poderoso no estamos hablando del reino de Dios el reino de Dios es incomovible nunca será destruido nunca será removido como usted lo quiere ver Dios sigue siendo Dios y él sigue sobre su trono el día de hoy entonces aquí Daniel capítulo 2 es asombrante como el todopoderoso Dios le da un sueño a un rey pagano el rey Nabucodonosor en este sueño en las visiones subsecuentes Dios predecería con gran detalle los reinos futuros que surgirían y dominarían la historia mundial en el sueño los cuatro reinos consisten en Babilonia Medo Persia Grecia y Roma sólo sígame yo sé que es bastantito pero quisiera hacer un énfasis sobre esta declaración que voy a mencionar que absolutamente nada toma a Dios desprevenido lo voy a repetir absolutamente nada toma a Dios desprevenido cuando Jesucristo estaba en tierra nunca estuvo desprevenido o sorprendido de ningún suceso porque porque él dice la palabra de Dios que se levantaba en la mañana aún cuando todavía estaba oscuro y buscaba el rostro de su padre celestial él iba a solas a estar delante de la presencia de su padre celestial nuestro padre celestial entonces que sucedía entonces el padre le revelaba a Jesucristo todo su agenda del día entonces él estaba preparado espiritualmente mentalmente físicamente en todo aspecto entonces él estaba en paz nada le robaba su paz porque él es príncipe de paz está conmigo hermanos entonces vamos a regresar al conflicto del rey Nabucodonosor que no había quien le interpretase su sueño dice Daniel 2.2 que el rey Nabucodonosor hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores, etc. para que le explicasen sus sueños vinieron pues delante del rey uno por uno estas personas y ninguno de ellos pudieron revelar o interpretar el sueño del rey Nabucodonosor pero en ese tiempo Dios estaba preparando una nueva generación a través del remanente que aún todavía seguía de pie aún estando en cautividad entre estos judíos estaba el profeta Daniel que en hebreo significa ese nombre Dios es mi juez me gusta bastante lo que dice Daniel 1.8 si quiere leer conmigo dice así Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía entonces era un hombre de integridad era un joven de integridad miremos cómo responde el profeta Daniel al conflicto del rey en 2.27 al 29 dice Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama estando tú o rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser entonces Daniel dijo y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón me gusta como el profeta Daniel se humilla aquí y él no dice esto es algo que surgió de mí en otras palabras le está dando la gloria de Dios y él dice que el Señor el Todopoderoso le revela hasta el misterio entonces Dios levanta al profeta Daniel como un gran líder quien les infunda esperanza al pueblo de Dios durante la época de los gentiles Jesús mismo dijo esa frase que en la época de los gentiles eso se encuentra en Lucas 21-24 pero así como Daniel marcó la diferencia en medio de las tinieblas en medio de un mundo perverso, contaminado, alejado de Dios nosotros también somos la luz en la oscuridad Jesús claramente nos dice en San Mateo 5-14 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud eso significa un cajón o para ser escondido sino se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces esto es una declaración que leí mientras estudiaba y me encanta que Dios no es un secreto para guardar Dios no es un secreto para guardar God is not a secret to be kept así para que aprenda inglés un poco también entonces hermanos que es el punto de este devocional que es lo que Dios quiere ministrar a nosotros el día de hoy quiero que piense en todo lo que está sucediendo a nuestros alrededores en este momento las circunstancias que usted esté pasando quizás conflictos de finanzas quizás enfermedad, escasez, depresión sea lo que sea Jesucristo sigue en el trono y nosotros no dependemos del hombre es más el antiguo testamento dice maldito el hombre que confía en el hombre entonces hermanos debemos de honrar y someternos a nuestras autoridades siempre y cuando sea bíblico pero entonces nosotros hermanos no dependemos de quien es presidente no dependemos de gobernantes no dependemos de nuestro trabajo aún no dependemos de nuestros familiares nuestro esposo, esposa ese lugar le pertenece a Dios y aquí Daniel 2.44 Dios dice claramente que fue establecido un reino que nunca puede ser removido y el Rey de ese reino es Jesucristo y Él reina por siempre nuestro reino no es terrenal es espiritual es sobrenatural y nuestro Señor Jesucristo Él venció todo esto a través de su sangre preciosa y nosotros tenemos la victoria todo aquel que ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador tiene la dicha de tener al Todopoderoso como su Salvador y ser más que vencedor entonces caminemos por fe y no por vista y Satanás solamente debe de estar en un lugar y es debajo de nuestros pies entonces hermanos quiero terminar con esto el Rey de este reino que yo le hablo a usted Él se llama el Fiel y Verdadero el Gran Yo Soy el Príncipe de Paz el Alfa y el Omega el Principio y el Fin Él es el Todopoderoso hermanos Él que es y el que era y el que ha de venir su nombre es el nombre sobre todo nombre su nombre diga conmigo es Jesús es Jesucristo entonces termino con Primera Timoteo 1.17 por tanto al Rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén bendiciones hermanos Amén